Música Hola profesor, soy un grupo de clips, ¿eh? Lo que se vive a diario en el Mercado Lucas de Galvez, la gente pues a Montero, viendo lo cotidiano de cada día aquí en el Mercado Lucas de Galvez, a la gente pues, esto es lo que hacen los jóvenes para poderse ganar el sustento de cada día y podemos ver diversos músicos en el primer cuadro, que si no son solistas, son personas carentes de la vista, quienes están tocando algún instrumento o esas personas que se dedican a estar en el Mercado, recolectando algo para el sustento de su familia. Como usted puede ver al señor, este señor es pescador, este señor que está bailando aquí enfrente de nosotros, es pescador, debido a la falta de trabajo en la pesca, este señor optó por bajar a la ciudad, como según nos comentó la vez pasada, y pues realizar y seguir dando la tradición maya o de la ciudad, como usted puede ver. La información es Daniel Martínez para el grupo Eclipse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!